Vos ahora quizás desde una posición más cercana, la de Alconzada en ese momento, al jugador de fútbol hoy, quizás mucho se lo destrata, ¿no? Se cree que solamente patean una pelota y es mucho más, pasan muchísimas cosas, vienen de chiquitos, dejan a su familia. ¿Cómo ves vos hoy en día al jugador? Sí, sí, el futbolista hay de todo, como en todo, como en la vida. O sea, nosotros, uno a veces escucha o molesta cuando el comentario o la crítica del jugador de fútbol es con falta de respeto, porque, bueno, yo me fui a los 12 años de mi casa y, bueno, tuve la suerte de poder llegar, pero viví con un montón de chicos en la pensión que ellos no llegaron, no tuvieron esa suerte y también se fueron a la misma edad que me fui yo. Y, bueno, uno se pierde muchas cosas o cambia muchas cosas, tiene prioridades. Yo cambiaba el hecho de poder tener mi sueño, de cumplir mi sueño, por dejar de vivir momentos importantes junto a mi familia. Con el correr de los años fui perdiendo familiares directos, como puede haber sido mi papá, mi mamá, y mi hermano, y, bueno, y esos momentos que perdí de chico, de no haber estado en momentos lindos, en cumpleaños, en fiestas, creo que eso es lo que hoy a uno a la distancia te hace sentir orgulloso de haber, no sé si cambiado, sino que yo haber elegido el futbol fue algo que yo quería y que mi familia apoyó, pero también perdés otras cosas que, bueno, es difícil tener todo, pero por eso a veces molesta cuando uno escucha cómo se trata al jugador de fútbol, y el jugador de fútbol ha cambiado mucho, es diferente, es muy difícil llegar. Yo siempre digo a los chicos que traten de seguir estudiando, de terminar la escuela y, bueno, de leer, de prepararse, porque no es solamente una pelota, sino que el fútbol es mucho más que eso y, además, si tenés la suerte de poder llegar, empezar a ganar dinero, a ser importante en la familia desde lo económico, y muchas veces es importante estar preparado. Bueno, recién decías que tuviste por muchos clubes. Pasaste por México, Grecia, Grecia sobre todo imagino que debe ser bastante distinto, ¿no?, a los que estamos acostumbrados a nuestro país. ¿Cómo se vive el fútbol allá, desde los hinchas también? Sí, sí, bueno, me tocó estar en México, en Grecia, también en Uruguay, que es parecido, ¿no?, igual como es Argentina. Pero siempre estar fuera del país te va trayendo, te acerca siempre más al tuyo, ¿no?, en el sentido de que uno extraña todo. Cuando estás acá, a veces, al dulce de leche no le da bola y después estando afuera, te desesperás por comer dulce de leche, es algo normal. Pero fueron experiencias lindas, diferentes, México por el idioma, la comida y la cultura, obviamente, diferentes, pero también un poco más parecido a lo que puede ser nuestra cultura. Y después en Grecia, bueno, ahí sí, fue un cambio radical, porque yo estuve tres años y medio en Grecia, me fui solo al principio, porque mi mujer estaba embarazada, casi de siete, ocho meses, entonces tuve dos meses, en los cuales tres meses, en realidad, que tuve que esperar que nazca el nene y conocerlo de dos meses, porque no podía viajar de chiquito, así que fue una situación rara, que también vuelvo a lo mismo de lo que hablábamos hoy al principio, del futbolista, tener un hijo y no conocerlo, saber que está y no poder verlo, a veces complicado, bueno, viví esa situación con mi hijo, que lo conocí de dos meses, pero también fue complicado, bueno, cuando llegó mi familia, por ello, porque yo tenía una nena de, en ese momento, de cinco o seis años, que tenía que arrancar la escuela y, bueno, y tuvo que ir a un país en el cual no entendía el idioma, entonces, bueno, se sufrió un poco por la familia, más que nada, yo en el club la llevaba diferente, porque había muchos compañeros argentinos, éramos varios, entonces se vivía mejor en ese sentido, en el vestuario, el entrenador era brasileño, pero en el trabajo lo podía llevar, el tema era mi familia, pero bueno, se fueron adaptando, mi mujer habló un poco de inglés y creo que con el tiempo nos fuimos sintiendo cada vez mejor, después, obviamente, mi hija terminó hablando griego, mi hijo se crió los primeros años de su vida en Grecia y la verdad que es una cultura diferente, muy linda, aprendí un montón de cosas, gracias al fútbol, cosas que las había estudiado, pero no le había prestado atención y, bueno, y la verdad que es un país maravilloso en el cual disfruté esos tres años y medio que estuve. ¿Cómo lo ves hoy?